Hola mis amigos, de la técnica, de los motores, de los repuestos, amigos de mi taller, de Taller Actual, ¿cómo están? ¿Listos para arrancar esta media hora llena de información y novedades para sumar a su desarrollo profesional? ¿Sí? Bueno, entonces arrancamos con estos, que son los avances del programa de hoy. Ahí van. Laura, televidentes y amigos de Taller Actual, les cuento que hoy tenemos la mejor infotécnica y los mejores consejos técnicos desde Molicote, Fispa, Michelin y Kessel. BDK nos muestra en detalle otro de sus tantos muebles metálicos y mucha información sobre radiadores T y C. Comenzamos ya conociendo detalles de este producto de Molicote. Molicote ChemCleaner Nafta y ActiveCleaner Diesel. Para mantener el sistema de inyección con un buen funcionamiento, agregue Molicote ChemCleaner Nafta o ActiveCleaner Diesel según corresponda. Limpia y mantiene limpio el sistema de combustible, lubricando y protegiendo los inyectores. Optimiza el proceso de combustión, evitando la formación de residuos y la emisión de humos negros. Disminuye el consumo y permite liberar toda la potencia de su motor. Es compatible con todos los sistemas de inyección y está especialmente indicado para los de última generación. Una empresa como Michelin con mucha información y todos los productos acá en Taller Actual y para vos. Hoy vamos a hablar de las opciones que tenemos para el tránsito en climas invernales extremos, para lo que es el uso de las fundas textiles para nieve, para cuando viajamos eventualmente de vacaciones a la zona sur, donde no vale la pena la adquisición de neumáticos específicamente de nieve, tenemos opciones que nos permiten montar muy fácilmente en el vehículo y lograr tracción, lograr dirección y poder manejar de manera segura en ese tipo de terrenos. En el caso del SOS Grip, tenemos esta tela que envuelve al neumático y permite la tracción en terrenos con nieve, barro, a través de la misma tela. Reemplazaría lo que antes era el uso de cadenas o lo que sería un neumático que se conoce como siliconado, un neumático para implementación en climas invernales. Para una capa de hielo más excesiva o un lugar un poco más extremo, cuando la circunstancia hace que necesitemos más poder de tracción, tendríamos el Easy Grip, que reemplazaría lo que sería un neumático con clavos, pero obviamente con una utilización puntual para una eventualidad, una urgencia, porque estoy por una cierta cantidad de tiempo en la nieve. Cualquiera de las dos aplicaciones es para máximo 50 km por hora, porque obviamente el vehículo está trabajando, está actuando, está operando sobre un terreno que no es el más adaptado a su utilización. Y después ya avanzamos para la gente que vive en esa zona con neumáticos que están adaptados al uso con nieve y neumáticos que están adaptados a la implementación de clavos para el uso con hielo. Estos productos se pueden conseguir en tiendas electrónicas, en hipermercados y en nuestros puntos de venta alrededor de todo el país. BDK y el detalle de otro de sus muebles con diseño, funcionalidad y durabilidad acá en Caller Actual y para vos. ¿Lo vemos? Mi nombre es Pablo Mazzione, pertenezco a la firma BDK Design. Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico y equipamiento para industrias y todo tipo de ambientes de trabajo. Hoy les vamos a mostrar uno de nuestros modelos de armarios de nuestra línea de armarios industriales. En este caso tenemos un armario de 2,10 m de altura por 60 cm de ancho que tiene en el interior de la puerta un tablero para colgar herramientas con sus respectivos ganchos. Los ganchos son movibles, se pueden ubicar según las necesidades del usuario para colgar todo tipo de herramientas sin distinto orden. En el interior, en la parte superior, tenemos 3 estantes metálicos reforzados regulables en altura con ménsula, lo que le da una gran versatilidad al armario. Y en la parte inferior, 3 cajones con guías telescópicas corredizas con una capacidad de 40 kg por cajón. Este armario, al igual que todos nuestros productos, está construido en chapa plegada, soldada por sistema MIG y luego se le realiza un proceso de fosfatizado por inmersión y la terminación es pintura poliuretánica horneada. Este producto es muy recomendable para los sectores de producción de diferentes industrias, para el sector de mantenimiento y para cualquier tipo de taller mecánico donde se necesite guardar en un lugar reducido herramientas, tanto de eléctrico como de mano, repuestos y otros elementos y permite guardarlos en forma segura bajo llave. Tenemos una amplia línea de productos estándar y recuerden que también realizamos trabajos a medida y diseños especiales según las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Si quieren visitarnos y conocernos y tener más información pueden entrar a nuestra web www.bdkdesign.com.ar Este es el programa que tenés que ver para estar informado y para saber todo lo que pasa en tu mercado, así que quédate ahí que enseguida regresamos. Sí, amigos, ya volvemos con más Taller Actual, más Junta Fispa y más para tu desarrollo profesional. Auspiciaron este bloque Wobron Puma Lubricantes Ewing Kessel Cobalt Kessel Cobalt Bujías para motores diésel Proveedor de las principales automotrices www.kessel.com.ar BDK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Cromosol Número 1 en autopartes LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor Faro auxiliar con herradura para palio 2008-2010 punto desde el 2007 y uno desde el 2010 Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Seguimos en Taller Actual y seguimos con esta nota preparada en exclusiva para vos. Mirá. A cuidar de los neumáticos Si se cuidan bien, los neumáticos podrán rendir adecuadamente hasta que se cambien por otros Pero si su vehículo ya no dobla o frena como solía hacerlo o vibra más de la cuenta, ese es el momento de visitar una gomería ya que hará falta rotar, equilibrar o alinear los neumáticos o incluso comprar nuevos ¿Cómo cuidar los neumáticos? Acostúmbrese a comprobar la presión de los neumáticos regularmente La rotación de ruedas garantiza un desgaste uniforme de los neumáticos rotándolos cada 10.000, 12.000 kilómetros o cada 6 meses Examine regularmente los neumáticos para comprobar si la banda de rodadura presenta signos de desgaste Por último y fundamental Cambie los neumáticos cuando lleguen al fin de su vida útil puesto que, aunque los mantengamos bien, prolongando su vida útil, todos acabarán desgastándose Su vida y la de sus acompañantes están en juego FISPA tiene su casa matriz ubicada en la zona industrial de Moncalieri, Torino, Italia Es líder en su país y tiene presencia en todo el mundo Además cuenta con la certificación ISO 9001 En esta nota vemos detalles de FISPA Argentina y sus productos ¿Te lo vas a perder? Hoy lo que vamos a ver son los inyectores Y como su nombre los indica, estos tienen la misión de inyectar el combustible Son válvulas de accionamiento electromagnético controladas por un módulo electrónico de control La cual regula la cantidad de combustible que inyecta de acuerdo a las distintas situaciones de funcionamiento del motor Nuestros inyectores FISPA pueden ser del tipo metálicos o plásticos resistentes al calor Y llevan a su interior una bobina y una aguja la cual está siendo presionada contra su asiento con la acción de un resorte Vale decir que los inyectores son normalmente cerrados cuando estos no son activados eléctricamente Por lo tanto no deben presentar fuga manteniendo su estanqueidad Cuando la unidad de control activa eléctricamente el inyector Este crea un campo magnético el cual atrae el núcleo de la aguja levantándolo una décima de milímetro Permitiendo el ingreso del combustible hacia los cilindros Estos inyectores llevan a su interior un pequeño microfiltro con una malla filtrante de aproximadamente 20 micrones Y uno o varios orificios por donde sale el combustible Técnicamente se ha demostrado que con una acumulación de 5 micrones al interior del inyector Se reduce el caudal de hasta un 25% El problema comienza a surgir cuando las partículas químicas y barnices contenidas en el combustible Se acumulan al interior del inyector En la malla filtrante, en la aguja, en el asiento mismo de la aguja y en los orificios de salida Estos sedimentos se cristalizan como consecuencia de las diferentes temperaturas a las que está sometido el inyector Esperamos que esta nota técnica les haya sido muy útil Y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web Después de la pausa volvemos como desde hace 14 años con este gran programa Que es Taller Actual y que está dedicado a la postventa automotriz Por eso no te vayas A la vuelta de la pausa volvemos con Kessel y Radiadores TIC Y seguimos acá en Taller Actual en esta hermosa primavera para formarte e informarte ¡Ya regresamos! Auspiciaron este bloque Power Engine Partes de motor Y Armetal Fábrica y distribución de línea completa de embragues SKF Presto Light Electric Distribución exclusiva en Argentina de Mundo Piezas CMD Como siempre estamos en San Justo Y ahora también nos encontrás en Tucumán Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Policote A Turbo Protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir Hola, queremos invitarte a participar de las nuevas ediciones especiales de Taller Actual Revista Cada edición mensual de Taller Actual tendrá una sección dedicada a una especialidad determinada Y agregaremos 5.000 ejemplares más a la tirada habitual de 36.000 Para reforzar la llegada de manera segmentada a aquellos comercios que trabajan estas líneas Para más información escribinos a contacto arroba grupo faros punto com Espada, la gran empresa argentina con más de 80 años de presencia en el mercado autopartista Calidad certificada, proveedora de terminales automotrices Y fabricante de la más amplia línea de bujías para motores diésel Bujías Kessel, por supuesto Nos acerca en exclusiva esta información para vos Kessel, ¿te lo vas a perder? Les voy a contar hoy otro de los ensayarios que realizamos en LV Spada y compañía Y se refiere básicamente al control de temperatura en el extremo del bulbo Esto es muy importante ya que las normas internacionales nos están exigiendo 850 grados entre 5 y 6 segundos Y esto es específicamente para poder tener un producto que en las situaciones de frío Temperaturas bajo cero pueda encender normalmente el bujín Y no tener problema en el sentido del motor Nosotros tenemos el equipo técnico para poder hacer este ensayo El proceso consiste en colocarle, mediante diferencia de potencial Termojuplas tipo K en el extremo del bulbo De esa manera podemos verificar que temperatura está respondiendo al bulbo en el extremo del mismo Uno de los requisitos también internacionales y que lo exigen las normas de las terminales automotrices Tiene que ver con un ensayo climático ¿En qué consiste esto? En poder probar que la bujía es apta a altas temperaturas Alrededor de los 140 grados o más Y también a baja temperatura en los menos 20 grados sentidos De esa manera nosotros podemos verificar si la bujía es apta para los lugares fríos O donde hay nieve Y de esa manera poder encender el motor sin ningún tipo de inconveniente Otro de los ensayos que realizamos en la espada Es el control de incandescencia 100% de las unidades Con eso queremos verificar que la bujía tiene continuidad eléctrica Que no están pinchadas en su extremo Y que realmente son fieles a los requisitos de las terminales automotrices Uno de los últimos ensayos que realizamos también en la espada Tiene que ver con el ensayo de estanqueidad Esto consiste en aplicar una presión de unos 40 libras Al cuerpo y al bulbo Sellado convenientemente Para garantizar que no haya pérdidas en toda la fabricación del mundo El límite que tenemos en los libros técnicos para armado de motores Nos dice que en la cámara de compresión tenemos valores de hasta 25 o 30 Por lo cual esta bujía cumple exitosamente con este ensayo Superando los 40 Si quisiéramos saber que tan compactado quedó el proceso de martelado Y que tan alineada quedó la resistencia con la espiga Podemos verlo simplemente con una radiografía X Y verificarlo en un hidratos copio Esto es simple, sencillo Pero podemos quedarnos tranquilos que es confiable el proceso de martelado La idea de mostrarle todos estos ensayos Es que ustedes estén seguros De que nuestro producto se realiza fielmente A los requisitos determinados automotrices Y que son altamente competitivos TIC Proceso de producción Servicio de garantía Y más detalles De los radiadores TIC Mirá Nuestros ensayos de calidad Se basan en la prueba del 100% de los radiadores En un banco de testeo El cual durante un minuto Se somete a una presión de trabajo Determinando que no haya caídas de presión en el mismo Una vez que está realizado eso El radiador queda garantizado para su correcto trabajo Gracias a esto nosotros podemos garantizar nuestros productos No obstante tenemos garantía de reposición En caso de que pueda haber alguna falla Pero al probar el 100% de los productos Eso es un poco improbable En el caso de recibir alguna no conformidad Por garantía Nosotros testeamos el producto nuevamente Y se trata de establecer cuál fue el problema Para implementar la mejora correspondiente Nosotros estamos ya implementando herramientas de ISO 9000 La cual estamos en proceso de certificación Y bueno, en caso que el producto realmente no cumpla con la calidad correspondiente Se repone el producto Las garantías muchas veces responden a un mal uso del producto Por eso se recomienda la utilización de líquidos refrigerantes Porque las aguas duras provocan el bloqueo del circuito Es conveniente la utilización del código de radiador correspondiente a cada vehículo No realizar injertos para evitar deficiencias en la fijación del mismo Cualquier duda lo pueden consultar en nuestra página de internet FISPA Lo nuestro es pura pasión Accesorios argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan Vos también Raybestos Raybestos Sponsor oficial del Top Race En discos y pastillas para freno Raybestos Vos también Cualquier وف целoro Un Venezuel A la pista para que las usadas Arranquipa de paréntesis Águige Los buenos시� impuestos Contribuerano Gracias por ver el video Amigos, terminamos un nuevo y gran programa Donde pudiste conocer productos, empresas y novedades del mercado Acordate que si necesitas ver una nota de este o de otro programa Podés hacerlo ingresando a nuestro site Desde donde quiera que estés y mirar lo que necesites Por mi parte dentro de una semana nos volvemos a encontrar Ustedes ahí y yo acá Para compartir una nueva emisión de Taller Actual Que tengas la mejor de las semanas Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!